¿Qué es para ti mi amor? Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Con tu tierna mirada, tú me gustaste a mí Yo te hice con todo mi alma, te entregué todo mi amor Pero si fuiste de mi lado, me darte una razón Tú dejaste un vacío que solo tú puedes llenar Los recuerdos de mi mente yo no los puedo olvidar Así es, trataré, trataré de olvidar Lo que juntos tú y yo vivimos una vez Así es, trataré, trataré de olvidar Lo que juntos tú y yo vivimos una vez ¡Vuelva! Estoy segura que te olvidaré, mi amor Por su sentimiento Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Con tu tierna mirada, tú me gustaste a mí Yo te hice con todo mi alma, te entregué todo mi amor Pero si fuiste de mi lado, te hice con todo mi amor, te hiciste un vacío que solo tú puedes llenar Con recuerdos de mi mente que yo no puedo olvidar Así es, trataré, trataré de olvidar Lo que juntos tú y yo vivimos una vez Así es, trataré, trataré de olvidar Lo que juntos tú y yo vivimos una vez Así es, trataré, trataré de olvidar Lo que juntos tú y yo vivimos una vez Así es, trataré, trataré de olvidar Lo que juntos tú y yo vivimos una vez Lo que juntos tú y yo vivimos una vez Y escuchar busco jamarca, parellas de romero Purito sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!